Dos personas detenidas por caso Los Cantaritos podrían alcanzar una pena de 500 años en prisión. Horario de cierre del Palenque lo determinará el gobierno del estado, dice Rodrigo Monsalvo. Estas son las noticias al momento en este jueves 21 de noviembre. Dos personas detenidas por caso Los Cantaritos podrían alcanzar una pena de 500 años en prisión. La Fiscalía General del Estado de Querétaro dio a conocer que giró dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas que participaron en el asesinato de 10 ciudadanos en el bar Los Cantaritos el pasado 9 de noviembre. Los delitos que se les imputa son homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con lo establecido en la ley, podrían alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión por cada persona que fue privada de la vida. Horario de cierre del Palenque lo determinará el gobierno del estado, dice Rodrigo Monsalvo. El presidente municipal del Marqués, Rodrigo Monsalvo, refirió que la Unión Ganadera Regional de Querétaro y el gobierno del estado son quienes determinarán el horario de cierre del Palenque de la Feria Ganadera Internacional de Querétaro. Dependencias previenen embotellamiento tras choques lamineros. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros en el municipio de Querétaro, se reportan mensualmente 431 siniestros viales por alcance, los cuales representan el 50% de los accidentes que causan tráfico. Con el dato anterior, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció un convenio de colaboración con el estado, con la sociedad civil y con la iniciativa privada para evitar que los choques sin mayor impacto, como son los conocidos choques lamineros, no sean generadores de embotellamiento. UAC tendrá presencia en todo Querétaro. La Universidad Autónoma de Querétaro tendrá presencia en los 18 municipios del estado. Esto lo presumió la rectora Silvia Maya Llano, quien detalló que hay municipios donde no hay plantel educativo como tal, pero hay académicos realizando investigaciones que aportarán a la sociedad o al medio ambiente. Presenta DIF Estatal el Festival Alegría Contigo 2024. Con el objetivo de fortalecer los valores y compartir un rato de esparcimiento entre las familias queretanas, el director general del sistema estatal DIF, Oscar Gómez Niembro, encabezó la presentación del Festival Alegría Contigo 2024, que recorrerá nueve municipios del estado, con pistas de hielo, villas navideñas y desfiles con carros alegóricos alusivos a las fiestas decembrinas. Esta cápsula fue presentada por Luana, la primera privada de la zona Town Center de Cibata, en donde encontrarás lotes premium desde 300 metros cuadrados. ¡Gracias! ¡Gracias!